Amigos, y aquí está ella, la mujer que hizo historia, Laira Valkyria, nuestra nueva soberana de NXT, está de vuelta y el universo le dará la bienvenida. Cés de sangre en los ojos de Solos y Koa, derrota al más grande de todos los tiempos, lanza, Roma Reigns sigue dominando como el campeón indiscutible. Este viernes, después de la conmoción vista en todo el mundo, que sigue para el imparable linaje, es un SmackDown repleto de estrellas. ¿Esa es Heidi Sane? Espera, Bailey no tiene ni idea de lo que acaba de pasar. Cuidado, Friday Night SmackDown, en vivo este viernes a las 8 o 7 centros, solo el Fox. ¡Qué vulgar eres! Pobre Diana, ella es tan linda, ella quiere la paz del mundo. Bueno, esa palabra no existe aquí. Por favor, damos la bienvenida a su nueva campeona de NXT, Laira Valkyria. Becky Lynch y Lyra Valkyria paralizaron la Nación de Irlanda. Fue un combate increíble. Muchos. Y levanto el dedo. Aunque conocíamos el talento de Laira Valkyria, teníamos dudas de si realmente podía vencer al hombre Becky Lynch. La primera mujer en ser estelar en WrestleMania y convertirse en Becky. Dos cinturones. Era mucho lo que tenía que hacer, pero el amor de esta mujer a lo que hace, lo hizo posible. Bueno, nunca soñé que iba a pasar de la forma en que sucedió, pero Laira Valkyria es su campeona femenina de NXT. ¿Saben? El que dijo que nunca debes conocer a tus héroes o heroínas en este caso, ciertamente nunca conocieron a Becky Lynch. Porque ella es una verdadera leyenda. Pero no solo me encontré con mi heroína, yo la vencí. Vencí a una ícono. Y ahora el premio más grande de NXT está alrededor de mi cintura. En Halloween Havoc, yo traje lo mío. Becky también trajo lo suyo, pero algo que siempre recordaré es que todos ustedes hicieron que este lugar se hiciera sentir como mágico. Y le mostramos al mundo que es un evento estelar femenino por un título mundial. Y también vieron mi historia. Y cada pedazo de esa historia es cierta. Pero yo sé que no soy la única mujer con sueños y esperanzas de tener esto. Y yo sé que ese vestidor está repleto de oponentes que quieren quitarme esto. Y yo sé que todos sus ojos están puestos sobre el reto de la superviviente de hierro en Deadline. Oigan, oigan, oigan. Está bien, déjenla que pase, déjenla que pase. Déjenla que pase, es Zaya Lee, si no se dieron cuenta. ¿Puedo ayudarte con algo, Zaya? ¿Viste lo que le hice a tu heroína Becky Lynch anoche? Sí, lo vi que la atacaste. Todo porque Becky te dijo que si querías un campeonato, deberías ir a ganarte uno. Ahora, yo planeo quitarte el tuyo. No tienen que hacerlo de esta manera, señoritas, por favor, no lo hagan. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, esa patada es espantosa! La misma patada, la misma patada que anoche le regaló a Becky Lynch y le impidió entrar a la batalla real donde se buscaba la retadora número uno de Real Riffle por el campeonato mundial femenino en el evento de Zapagos Series. ¿Quieres esto? Sí, yo lo quiero. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre hombre, estaba haciendo su trabajo, Zaya!